Con el apoyo de CineTube.es Paranormal Activity 2, ¿eh? Planos con Night Shot de puertas que se mueven durante una hora y pico. Tócate los huevos. No cerréis el vídeo porque voy a tratar de explicaros cómo esta película, a pesar de sus valores cinematográficos, sea los que sean, ha batido récord de audiencias. ¿Por qué dan tanto dinero este tipo de películas como Rec Monstruoso y la que nos ocupa? Respuesta, porque son malas. No os sorprendáis, son malas películas. Basan su forma en la ausencia de forma. No es cine, pero se proyecta en el cine. Si todo el apartado técnico es una mierda, no os ofendáis, pero podríais haberlo hecho cualquiera de vosotros. Y eso es lo que atrae al público. Pensad que aquello que está pasando podría pasarte a ti. ¿Y qué pasa con la película? ¿Cómo decirlo? Si cortásemos los últimos cinco minutos, al igual que la primera, sería infinitamente mejor. Os pondré un ejemplo. Planteamiento y nudo de la película. Un colega te dice que un día estaba en casa y vio cómo se movía una puerta, notó un roce en la espalda o un escalofrío en los huevos. Vale, me lo creo. Desenlace de la película. Un colega dice que un día estaba en casa y entró su primo poseído por el demonio y le partió la cara a hostias a su hermana que andaba por ahí. No me lo creo. Quédate. Todo lo que han visto es obra de un especialista. No lo intenten en sus casas.